Hola amigos, les habla Maribel Rodríguez, no olviden suscribirse al canal con la campanita para recibir las últimas noticias. Productor Sisto George sentenciado a 51 meses de prisión por extorsión y destrucción de pruebas. En una impactante sentencia dictada por el juez federal Francisco Avesosa, el conocido productor de radio y televisión Jorge Díaz Colón, también conocido como Sisto George, fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión por delitos de intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción, alteración o falsificación de evidencia. El caso de Sisto George se remonta a los eventos ocurridos en el año 2019, cuando trabajaba para Spanish Broadcasting System, SBS, la empresa matriz de Mega TV. Se alegó que Díaz Colón extorsionó a Anthony Maceira Sayas, quien en ese entonces era el secretario de Asuntos Públicos de la Administración de Ricardo Rosselló. La extorsión tenía como objetivo recibir 300 mil dólares y contratos gubernamentales, a cambio de evitar la divulgación de mensajes comprometedores del chat de Telegram, que finalmente llevó a la renuncia de Rosselló como gobernador. El juicio, que se llevó a cabo durante varios meses, concluyó con un veredicto unánime de culpabilidad en los tres cargos criminales por parte del jurado. Posteriormente, Díaz Colón fue ingresado en prisión, cumpliendo la solicitud de la Fiscalía de entregarlo a la custodia de los alguaciles federales, debido a los cargos graves que implicaban una sentencia potencialmente larga y el riesgo de fuga. Durante la vista de sentencia, el abogado de defensa, Rafael Castro Lang, argumentó en favor de una sentencia de 18 meses de cárcel, alegando que Díaz Colón no representaba un peligro para la comunidad. Sin embargo, la Fiscalía recomendó una condena de 51 meses, que finalmente fue la sentencia impuesta por el juez Besosa. El informe sentencial fue preparado por la oficial penal Carmen Villeta García, e incluyó mensajes que Díaz Colón intercambió con Anthony Maceira Sayas, los cuales fueron utilizados como evidencia para respaldar las acusaciones de extorsión. La defensa objetó la inclusión de ciertos testimonios del convicto durante el juicio, pero estas objeciones no afectaron la decisión del juez. Antes de conocer el veredicto, el abogado de Díaz Colón, Rafael Castro Lang, expresó su decepción ante el resultado y anunció la intención de apelar la sentencia. Sin embargo, el juez Besosa había rechazado anteriormente una solicitud de un nuevo juicio, calificando algunos de los argumentos presentados por la defensa como frívolos. El caso de Sisto George ha sido uno de los más mediáticos en Puerto Rico, ya que involucra a figuras prominentes de la administración gubernamental y de los medios de comunicación. Tras la sentencia, el subjefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, manifestó su satisfacción con el resultado y destacó la labor del jurado para evaluar la evidencia presentada. En el caso, estas fueron algunas informaciones recientes. Si te gustó el video, deja like y suscríbete con la campanita para recibir las últimas noticias. ¡Gracias!